Con el propósito de recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas en el Estado de México, luego del pasado sismo del 19 de septiembre que dejó cientos de casas destruidas y damnificados, los bailarines del Stadt Ballet de Berlín, la mexicana Elisa Carrillo y su esposo Mikhail Kaninsky lanzaron la iniciativa Baila por México. Justamente yo estuve en el mes de septiembre aquí en México, también en un evento que tuvimos y al día siguiente me fui el día 18 cuando pasa lo de todo lo del 19 de septiembre. Como mexicano es algo que siempre te duele mucho, sobre todo estar lejos y sentirte con esa... a mí me da mucha tristeza estar tan lejos y en ese momento yo hubiera deseado haber estado aquí un día más y poder ayudar a la gente. Con esa necesidad de poder ayudar, de hacer algo, Mikhail Kaninsky y yo tuvimos la idea de hacer algo para apoyar a la gente mexicana y fue como se creó este, digamos, reto que se llama en inglés Dance for Mexico y lo que hicimos fue invitar a todos los artistas, a toda la gente que conocemos en el mundo para que nos apoyara con donaciones por medio de mi fundación. Baila por México se llevará a cabo el próximo 11 de enero en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, donde los bailarines Elisa y Mikhail impartirán un calentamiento de ballet clásico para después interpretar diferentes estilos como mambo, cha-cha-cha, danzón, tropical, salsa y cumbia, acompañados por Ramón Cedillo y su big band. Este jueves la gente va a entrar comprando un boleto que va a ser la donación para poder tener más recursos y seguir apoyando y lo que vamos a hacer, vamos a impartir, Mikhail Kaninsky y yo, una clase de ballet, un calentamiento, vamos a poner barras para que la gente pueda acudir y puede ir gente profesional, puede ir gente que nunca ha hecho ballet, más que nada es para que la gente también conozca un poco de lo que es la danza clásica y una vez que acabe eso se abre la pista, la gente empieza a bailar, va a haber música en vivo y entonces yo creo que también algo que nos mueve mucho los mexicanos es toda esa música que tenemos que es tan guapachosa, tan bonita, que a mí me encanta y yo creo que también podemos llegar a otro público, entonces los acercamos también a que conozcan un poco de lo que es la danza clásica, pero lo más importante de esto es que podamos poder lograr ayudar a otros compatriotas. Lo recaudado se sumará a los 15 mil dólares que la bailarina originaria del Estado de México ya recaudó a través de su fundación en Europa y Estados Unidos y que ha servido para la reconstrucción de 10 viviendas en el municipio de Ozumba. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.